¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma desde la ciudad de Querétaro, desde este octavo encuentro nacional de coleccionistas de autos a escala y estoy con Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye Carlos, bueno, primero platícame, ¿de qué club o de dónde vienes? ¿De qué parte vienes tú? Bueno, yo soy de la ciudad, bueno, soy de la ciudad de México, resido desde hace muchos años aquí en Querétaro y pertenezco al grupo de autos, perdón, al grupo escala Querétaro, que somos modelistas en plástico la gran mayoría. Modelistas en plástico, esto es algo interesante y nuevo para mí, en el aspecto de que siempre he visto modelos que son de metal, un metal fierro colado o de varios tipos de metales, ¿cuál es la diferencia con esto que ustedes hacen aquí? Bueno, nosotros lo que hacemos con el plástico, a diferencia de lo que se hace con el metal, es que son kits prefabricados, desarmados totalmente, hechos en plástico, inyectados en plástico, se arman pieza por pieza, durante el proceso de ensamble, bueno, se hace que las piezas se ensamblen perfectamente, se rezanen, se eligen, se preparen, se pinten y se detallen. Esa es una diferencia abismal contra el modelo en metal, ¿no? El modelo en metal ya viene totalmente pintado y ya viene totalmente construido. A ver, platícame un poquito, esto que estamos viendo en la mesa, creo que te estaba viendo Checo aquí, estos se ven exactamente igual que uno de los carros que vienen en una caja de allá y me refiero a la pintura, se ve, no digo exactamente que sea lo mismo, pero se ve igual el acabado, ¿esto es plástico? Sí, esto es plástico y el acabado sí tiene alguna pequeña diferencia, generalmente los modelos diecast que se hacen en metal, se pintan con esmaltes, ajá, el esmalte, vamos, porque no hay que trabajar tanto con él en la preparación porque es sobre metal, se aplica un primer, se aplica el esmalte y se acabó rápido, ¿no? En este caso, nosotros lo que hacemos es preparar el plástico, lijarlo, dejarlo preparado para que reciba un primer, después una pintura que se llama base color, y al final le aplicamos un transparente que bien puede ser un barniz de uretano o un barniz también de esmalte, generalmente ocupamos un uretano de dos componentes que es lo que levanta más el brillo del modelo, ¿no? O sea, el proceso es mucho más largo porque lleva más cosas. Y aparte hay que pulirlos, ajá, entonces sí es más largo, es un poco más extenso, solamente en pulir un modelo puedes tardarte dos, tres días, ¿no? ¿Podrías comparar esta parte como con la gente que hace muchos años, hace muchos años, armaba los Rebel Lodela que llegaban que decían, bueno, es un carrito que viene desarmado o un avioncito, pero a un nivel mucho más alto? Es lo mismo, es lo mismo, es exactamente lo mismo, vamos, ahora ya existen otras marcas, ¿no? Sobre todo japonesas que son las que hacen este tipo de kits, marcas como Tamiya, Fujimi, Oshima, en fin, hay varias marcas, incluyendo Rebel, Monogram que hacen este tipo de kits en plástico. Ahora, ustedes aparte de armarlos también los modifican, porque ayer que platicábamos un poco me decías, si hacemos las modificaciones porque a veces hay algo que no existe o no lo tenemos y entonces hay que hacerlo. Sí, claro, aparte de hacer un kit como viene de caja, hacer un kit como viene de caja nos referimos cuando tú abres tu instructivo, lo ves, dice cómo pintarlo y cómo ensamblarlo, ¿sí? Nosotros hacemos más allá de eso. La idea de los modelistas en plástico es hacer un kit que se parezca lo más posible a un modelo real. Entonces, hacemos muchas cosas como ponerles tuberías, cables, inyección de gasolina, enfriamiento, etc., para que parezca un modelo real, solamente en escala y de manera estática. O sea, tú de repente dices, aquí le falta un cable porque creo que debería de tener este cable o el auto original lleva este cable y no lo trae. La diferencia de nosotros como modelistas es que somos desde pintores o jalateros hasta investigadores. Entonces, si tú quieres hacer un auto parecido al real, tienes que investigar las mangueras y los cables van de la manera que el auto real los lleva. No lo pongo porque creo que así es. Realmente una manguera de enfriamiento corre por un lado específicamente y ahí debe de ir, exactamente. Y de la misma manera, pues si nosotros encontramos, por ejemplo, un Camaro 69 que no se hace una versión Yenco de Camaro 69, nosotros vemos la manera de hacer una versión Yenco de Camaro 69. Y si necesitamos comprar otro kit para quitarle el motor 427 para hacerlo, lo hacemos. O sea, puedes armar. ¿Qué es el caso de la moto? ¿Podemos ir a ver esa moto? Porque esta moto la veíamos ayer y nos decía, estos dos modelos de motocicletas son el mismo, básicamente. Sí, están hechos a base de una Virago 1600 y de la Virago 1600, pues hicimos modificaciones para que pareciera una moto tipo Bober americana. Pero tú armaste, o sea, tú hiciste las piezas o cómo fue que haces? Hay piezas que se hacen y hay piezas que simplemente se sustituyen o compras otra moto diferente, quitas piezas y haces una mezcolanza de cosas para llegar al resultado que quieres. Ayer que platicamos un poquito, que fue lo que nos encantó, yo te preguntaba, ¿cuánto cuesta un modelo de esta moto? Por ejemplo, si yo lo compro en crudo para armarlo, pintarlo y hacer todo lo que sea yo solo, ¿cuánto me costaría un modelo de esos? Bueno, los precios son muy diferentes a lo que existe en el Dicast, aunque hay también precios muy elevados en el Dicast comparado con el plástico. Una moto más o menos de este tipo, la Virago 1600, debe andar sobre unos 650 pesos. O sea, no es muy cara. No son muy caros, no son kits muy caros, lo que es realmente caro es todo lo que necesitas para poderlo lograr, ¿no? Necesitas pinturas, necesitas pegamentos y todo eso tienes que irlo comprando y haciendo poco a poco tu stock de cosas para poder lograr lo que quieres, ¿no? Inclusive hay modelos que te pueden costar 600 pesos, pero un kit de fotograbado, un kit de calcomanías, kits de resina para hacer conversiones, puedes estarte gastando 4 o 5 mil pesos. ¿Para una sola pieza? Para una sola pieza, exactamente. Ok, ahora, y esa es mi siguiente pregunta, mira, aquí esta moto ya se quiso caer con el aire, pero mi siguiente pregunta es, el nivel de detalle de este vehículo, por ejemplo, este de Jump Player Special que está acá, en comparación con el original que era el que corría y el que salió como, salió una versión, ya no era Dicast, pero sí ya estaba hecha, ya estaba armada. ¿Cuál es el nivel de detalle en comparación con esos? Mira, hay muchos kits, ahora ya las empresas se dedican a hacer cosas bastante elaboradas, ¿no? Hay una marca que se llama Exoto que hace kits bastante buenos en un 18 de escala, pero sus costos se van hasta los casi 15, 20 mil pesos. Ajá, entonces, si es para un modelo más pequeño, es mucho dinero, ¿no? Un kit ya ensamblado como este en un 12 de escala, no cuesta más de 12 mil pesos, ¿no? Wow. Y es más grande el tamaño comparado con el 18. Sí, claro, y es bastante más grande. Ahora, ¿ustedes hasta qué nivel de detalle pueden? ¿Pueden llegar a hacerlo al 100% igual que un auto? Eso, o sea, obviamente el esmero te va a costar un chorro, pero si así se puede llegar a eso. Sí, no tenemos un limitante en el plástico. Podemos comprar y comprar y comprar cosas para estar haciendo y haciendo y haciendo cosas hasta que llegues al nivel de detalle que tú quieres. Como te decía, puedes comprar un kit que te cuesta 800 pesos y con todo el nivel de detalle que quieres meter te puedes gastar otros 5 mil pesos, ¿no? Lo malo es el tiempo que llevas haciéndolo. Te llegas a desesperar porque ves partes o ves cosas que son interminables. Estás trabajando y trabajando y trabajando y llevas 6 meses y no le ves avance, ¿no? Sí, sí, sí. Y sigues metiéndole cosas, sigues metiendo y no terminas. Ajá. Entonces, yo a veces lo que hago es agarrar proyectos más sencillos para sentir que estoy haciendo algo y dejo los modelos de concurso, por así llamarlo, a proyectos mucho más largos que me pueden tomar hasta un año haciéndolos. Te iba a preguntar, ¿cuánto te toma hacer un proyecto mediano? Un proyecto mediano más o menos unos dos meses. Ok. ¿Cuánto le dedicarías diario? Unas tres horas diarias. Y entonces, de ahí, desde que lo ensamblas hasta que lo terminaste tres horas diarias por un par de meses. Aproximadamente, sí. Ok. Ahora, una pregunta más. ¿Tú cómo haces las piezas de plástico? O sea, cuando no encuentras un manubrio en otro lugar que ya esté hecho y dices, no, es que no lo tienen, el que yo quiero no lo tienen. ¿Cómo fabricas tú eso? O sea, tienes un taller. Bueno, sí, yo tengo un taller donde trabajo. Yo trabajo para coleccionistas desde hace 25 años. Ajá. Entonces, ya tengo mucha experiencia haciendo cosas, lugares en donde encuentro cosas que puedo comprar. Pero muchas piezas, si no existen, las hacemos, ¿no? Tengo un pequeño torno en donde hago mis manubrios en aluminio, hago algunas cosas en aluminio, poleas para el motor, rines, cosas así que las puedo hacer en aluminio. Y lo que no existe, que sea más complicado o que no sea redondo, por decirlo de alguna manera, lo hacemos en plástico. Agarramos hojas de plástico estileno, las hacemos, hacemos una pieza primaria y a partir de ahí duplicamos la pieza en resina para que sea más fácil trabajarla y que pueda moldarse bien al vehículo que estamos modificando. No, bueno, sí, es increíble porque es todo un arte. O sea, realmente hacer esto es un arte. No es como que cualquier persona pueda decir, yo ahorita en mi primer kit voy a agarrar ese nivel de detalle. Jamás va a pasar eso tan fácil. No, no, no es tan sencillo. No es sencillo. La verdad es que sí necesitas mucha experiencia, sobre todo conocimiento de materiales, conocimiento de técnicas para poder lograr dar un nivel de detalle, vamos, excelso, sin errores y que se vea como lo que quieres lograr, ¿no? O sea, si yo tengo una pieza, supongamos, yo por ejemplo, yo soy coleccionista de DIY, y tengo un tanque de estos militares y no sé qué, pero se ve que es un tanque de plástico de 600 pesos que compré en chino, ¿no? Todo chinorris ahí. Si yo quiero llevar ese nivel de detalle más alto, ¿tú podrías hacer eso? ¿Y cómo te podría yo contactar para que me ayudaras a hacerlo? Bueno, sí hay cosas que hacemos, que es lo que hacemos, por ejemplo, con el Hot Wheels, ¿no? Nosotros, bueno, yo apenas estoy incursionando en la parte del Hot Wheels, yo soy de la idea de que un modelo que compras en una cajita no debe ser igual a los demás, porque hay 10 mil inyecciones, 20 mil, 50 mil inyecciones. Entonces, un producto o un modelo único tiene más valor que un modelo que compras de caja. Entonces, tratamos, lo que yo hago es desarmarlo, pintarlo, darle un nivel de calidad a la pintura y un nivel de detalle en cuanto a los faros, las calaveritas, los asientos, porque también las partes interiores son importantes, pero se puede hacer todo desde un juguete hasta un modelo de plástico. Hay gente que me ha traído, como tú bien dices, un avión que compró en el mercado y me dijo, quiero que se vea mejor. Sí, sí se puede hacer. Tengo una página en Facebook que se llama Red Horses, ahí me pueden encontrar, me pueden contactar por medio de ella. Tengo otra página que se llama Performance 64, también en Facebook, en donde estamos haciendo cosas con el 1-64. Y bueno, son los dos lugares en donde básicamente me encuentro. Es que está maravilloso lo que haces, Carlos, de verdad. Yo ayer, todavía vimos aquí el recorrido y lo vimos y dije, está bien padre y todo. Y luego me puse a pensar, si yo tuviera ese nivel de detalle en mis figuras, o sea, en mis vehículos de mis figuras, ¡guau! No, porque hay cosas que uno compró de niño o que de repente le gustó el modelo, pero no tienen ese acabado que uno quiere o como le gustaría que se viera. Me gustaría que se viera que estuvo en el desierto y hasta manchado acá de arena y rayado. Y uno no sabe cómo hacerlo, entonces a veces vale la pena acercarse a un profesional. Sí, bueno, yo en mi caso hago tanques, hago aviones, hago barcos, hago figuras, hago motos, coches, cualquier cantidad de cosas. La situación con la militar es que como son procesos más largos para poder lograr los efectos, porque primero hay que dejarlo como nuevo y después avejentar. Entonces, sí es un poquito más largo, utilizamos óleo, el óleo sabes que traerá un poquito en secar. Entonces, sí es más lento, más detallista, más cuidadoso, más elaborado, muchos colores, muchos efectos. Entonces, sí es un poquito más largo, pero todo tiene sus partes padres y sus partes también cansadas. Hacer un coche es una parte en la que hay que ser estrictamente limpios con el modelo. Y cuando hacemos un tanque, pues tenemos libertades que se pueden ensuciar o se pueden ocultar con otras cosas. Son bastante, al menos en mi caso, desestresantes para mí. La terapia ocupacional siempre funciona mucho. Muchísimas gracias, Carlos. ¿De qué? Y bueno, pues maravillosos los modelos, ustedes ya lo vieron, se puede hacer. Y si quieren aprender, pues pregúntenle a lo mejor, se ve buena onda y les dice, pues hazle así. Ponle esa pintura, hombre, hazle así, no pasa nada. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, gracias a chicos que están en la cámara. Nos vemos en la siguiente de Juegos Jujetes y Coleccionables. Adiós.